1 1 2 3 4 6 7 7 7 7 8 7 10 11 11 12 13 15 15 15 15 20 25 20 23 24 25 25 29 ¡Macina, vacina! ¿Penéllos de un poco? ¡Penéllos de un poquito! ¡Bueno! ¡He hecho bueno para su video! El Cersón, el Cersón. Siempre andando de frente, ¿sí? Venga, venga, venga. Seguimos dando. Seguimos dando a nosotros. Venga, venga, venga. Hay que empujar con los brazos. Mána derecha. Mána derecha. Un poquito más. Guay, guay. No lo esperáis. Sí, mi gente, güey. Ahí. Un poquito. Ahí, ahí, ahí. Siempre ganándole la pelota. Y empujando siempre los brazos. Siempre los brazos jugando para atrás. Ahí, así. No, 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 no. No, no, no. Tira delante de Jesús, pero siempre avanzando. Siempre andando. Siempre andando. Ahí, así. Siempre andando. Mátenlo. 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 Sí, no, no. Mátenlo. Mátenlo, mátenlo. Mátenlo, mátenlo. Guay, Street. Guay, guay. Siento, sí. Guay. Mostura. cosa verdad. ¡Vámonos! Sí, andando, andando. Bueno, andando, andando para acá. Siempre andando. Siempre de frente.